Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Qué actuaciones va a adoptar la Junta de Castilla y León para apoyar a las empresas sabulenses a fomentar y mejorar sus exportaciones? Muchas gracias. Gracias. Para contestar la pregunta, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, presidente. Señorías, a nuestro juicio de la base para aumentar las exportaciones es mejorar la competitividad y en este es el ámbito en el que tenemos que hacer mayor esfuerzo. Estamos ya en la fase final del acuerdo marco de competitividad en Castilla y León, que tiene ese objetivo básico y que vendrá acompañado en el futuro, tal y como les anuncié en mi comparecencia, de la estrategia en materia de internacionalización para consolidar nuestra comunidad como una comunidad esencialmente exportadora con un saldo comercial positivo. En este contexto contribuye de forma decisiva los factores de competitividad de los que disfruta nuestra comunidad, siendo de las comunidades más competitivas desde el punto de vista fiscal, más competitivas desde el punto de vista de la formación y de la cualificación y más competitivas también, en general, desde el punto de vista también de la iniciativa empresarial. Y hay iniciativas específicas en el ámbito de Ávila, de los que se beneficia especialmente el conjunto de la provincia, sus empresas, donde ha habido un apoyo muy específico a algunas empresas que han pasado problemas en el pasado reciente, como usted conoce, fortaleciendo las inversiones en las infraestructuras empresariales, que es en competencia de la Junta de Castilla y León, desarrollando iniciativas en materia de financiación con cargo a la lanzadera financiera, de las cuales también la provincia de Ávila se ha beneficiado de forma muy relevante, y desarrollando el plan territorial de fomento, que fue acordado con las instituciones en el ámbito de la provincia de Ávila, y de las cuales ayer también tuvimos un paso relevante, como usted conoce, y lo tendremos también en el futuro inmediato, quizá este mismo mes. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, consejero. Pensé que me iba a responder la señora Amigo y que me dijera algo más de lo que dijo ayer en Ávila sobre la industria agroalimentaria. Pero bueno, voy a mencionar unos datos que seguro tanto usted como el Gobierno regional conocen, pero que no está de más recordar esta tarde. Según el último informe sobre comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, correspondiente al mes de julio, las exportaciones aumentaron en Castilla y León un 36,1%. Interanual, un dato positivo, pues nuestra comunidad se sitúa a la cabeza del número total de exportaciones, solo por detrás de Asturias y de Andalucía. Y a julio de 2021 las exportaciones en Castilla y León representaban el 6,4% del total nacional. Esos datos positivos a nivel regional, sin embargo, dejan un mal sabor de boca en algunas provincias, como por ejemplo en Ávila, olvidada por los gobiernos tanto autonómico como nacional, año tras año. Ávila es una de las provincias con un peso nulo en materia de exportaciones y a la cola siempre en las ventas de productos a otros países. Y la pregunta es sencilla. ¿Qué se está haciendo? O más bien, ¿qué no se está haciendo para que estos datos sean siempre tan desfavorables para mi provincia? Si analizamos los datos que ofrece el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las industrias sabulenses exportan un tercio de lo que lo hace la siguiente provincia con peores datos. En este caso es Zamora, con 23,8 millones, frente a los 7,4 millones de Ávila. El principal problema es la escasa industrialización de la provincia, algo que ya he dicho aquí por activa y por pasiva, pero también el perfil de las empresas sabulenses, con pymes y micropymes que carecen de una estructura propia para hacer frente a la exportación. Por ello, las empresas sabulenses creo que necesitan de un apoyo especial para ser capaces de exportar, para mejorar su competitividad y posicionarse en el mercado global. Está claro que las oportunidades de exportación son mayores para las empresas más grandes, pero no por ello podemos olvidarnos de las empresas pequeñas, familiares en muchos casos, pues tienen también una gran importancia en nuestra región, siendo además uno de los motores principales para impulsar la economía de nuestra comunidad. Es muy importante que la Junta de Castilla y León, y en concreto la Consejería, creo que de Empleo e Industria, aunque me ha contestado usted, ponga en marcha de forma urgente un programa específico con una dotación económica suficiente para apoyar a las empresas y las industrias sabulenses con el objetivo de fomentar y mejorar sus exportaciones, pero además para reducir la brecha con otras provincias. Ahora estamos en el mejor momento, con los presupuestos regionales a la vuelta de la esquina y en plena negociación, para que esto se lleve a cabo y para que nos digan a los sabulenses que esto que hoy les planteo es viable, porque las industrias y las empresas sabulenses necesitan este impulso de forma que puedan crecer y expandirse, haciendo de Ávila una provincia atractiva para la inversión. Un proyecto específico a mayores de lo que se puede hacer con toda la comunidad, que permita abandonar a mi provincia, a Ávila, esa última posición que desgraciadamente ocupa. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias. Le contesto yo por razón de la competencia, aunque estamos plenamente coordinados, porque en materia de internacionalización económica la competencia es de economía porque no solamente exportan las empresas de un sector productivo, sino de varios sectores productivos. ¿Qué medidas específicas tenemos en Ávila? Pues usted lo sabe, de apoyo específico a empresas que han pasado problemas inmediatos en el futuro, en el pasado inmediato. En el caso de Nissan, usted sabe que ha sido una de las empresas que ha tenido más compromiso por parte de la Junta de Castilla y León. ¿Qué diferencia el hecho de cómo se ha volcado la Junta de Castilla y León con Nissan y cómo hemos conseguido salvar ese compromiso con Ávila en relación con lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas? O el caso no muy antiguo de Ornua, que tuvo un incendio muy relevante y que fue el apoyo de la Junta de Castilla y León el que consiguió reiniciar la actividad de esa empresa, que además tenía una vocación muy internacional. Desde el punto de vista de las infraestructuras empresariales, ahí están las inversiones en Vicolozano que usted conoce, así como las del edificio que va a albergar las nuevas instalaciones de Nissan en Las Herbencias, por un importe de 32 millones de euros, que es una de las infraestructuras más relevantes de toda la comunidad en el ámbito de las infraestructuras empresariales. Estamos avanzando de forma muy relevante en lo que son la financiación. La plataforma financiera de Castilla y León ha apoyado en este periodo a un total de 1.232 empresas avulenses con un importe de 125 millones de euros. Y finalmente desarrollamos ese plan industrial. Ayer mismo la consejera de Empleo e Industria presentó y formalizó con las instituciones de Ávila esa plataforma en materia de agroalimentaria y yo lo haré en los próximos días en relación con el centro de transferencia del conocimiento que también estaba incorporado en ese plan industrial. Si a eso unimos que Castilla y León es la comunidad autónoma que más avanzado en competitividad fiscal de toda España en el último año, como usted conoce precisamente en materia de reducción de impuestos, yo creo que creamos un buen clima para la inversión en Ávila. Todos tenemos que hacer el esfuerzo para que eso sea una realidad. La Junta de Castilla y León lo va a hacer y lo sigue haciendo y esperamos también contar, seguro que lo van a hacer con el resto de instituciones avulenses. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.